Que perdieron la vida hasta ahora y esperemos que ya salgan adelante los heridos, nueve personas, la mayoría mujeres, un niño y hay varios heridos que han sido hospitalizados desde anoche, que están siendo atendidos. Enviamos nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, los sentimos mucho, también expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos, ahora que hay campañas.